Haciendo algunas compras en Tienda Gualmar Acá están los aguacatíos, algunos ya maduritos acá y otros que están verdes para que aguanten más, para que uno los pueda mantener en la casa un tiempito más Algo de limón y limón amarillo acá, limón real creo Cebollas, para los que comen mucha cebolla Y aquí están las tortillas, alimento preferido por los hispanos Comer mucha tortillita De maíz y de harina Acá están las tostadas, misio Tostaditas deliciosas, con un poco de chomín o algo de este guacamole Con diferentes cositas se pueden comer Los fritos chetos Y aquí están las conchas Vamos a tener que llevar una para el cafecito Porque el frío está cabrón Ahí están las zanahorias Zanahorias frescas Bueno amigos, un saludo a todos, que pasen una excelente tarde Esperamos que les guste este pequeño video Haciendo algunas pequeñas compras acá en la tienda Gualmar Ahí pueden observar los gaitres y las diferentes bebidas Hasta la próxima